Si uno escribe en el buscador de Google, Presidente de Chile, aparece esta foto. ¿No habrán podido encontrar una opción mejor? ¿Hay otra alternativa, por favor? ¿Qué tal te parece esta? ¡Ay, no! ¡No! ¡Peor! Presidente con retención de líquido. ¡No, terrible! ¡No, me cargó! Tiene que haber alguna donde aparezca como más delgadito. Acá está más delgado. No, no, mal. No, es que no parece presidente de Chile. Parece como el presidente de los moicanos. No, tiene que haber algo donde aparezca más representativo de su persona. Algo que parezca que es de Chile, no de una etnia extraña. Tengo esta otra. ¡Ay, esta está divertida! Arriba del árbol de Punta Arenas. Pero es que como que no se ve. Se ve bien poco. Y si uno lo acerca, está así. Vota dos, vota cast. Podría ser, pero... No, como que no se ve. ¿No habrá alguna foto donde esté como con la banda presidencial? ¿Alguna foto donde parezca presidente? Acá aparece con la banda presidencial. Es que... Ya, sí. Está mejor. Pero no sé. No sé por qué como que me recuerda a los pingüinos de Madagascar. No. No, tiene que haber otra alternativa mejor. Algo que de verdad parezca como formal. ¿Cómo no va a haber algo? ¿Te gusta esta? Es la mejor que tengo. Sí, yo creo que... Esta es la mejor opción. Por lo menos parece presidente. Está buena. Sí, yo dejaría eso. Pero no es el verdadero Boric. Es solo una foto donde aparenta algo que no es. Sí, eso es verdad. En realidad, esta foto es pura apariencia. No es el verdadero Gabriel Boric. Deja la primera nomás. Si así la gente se da cuenta del presidente que eligió. Si así es él.